que están conociendo una demanda por parte de la representante legal del partido Arena en donde ellos aducen de que yo era funcionario público y no podía compartir un post de Facebook y ellos aducen que sería propaganda. Sin embargo, en el momento en que yo comparto esa publicación, ya no era director nacional de atención a víctimas y migración forzada en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El Ministerio de Justicia envía los documentos donde yo en efecto había renunciado para optar a un cargo público, en este caso como un cargo de elección popular, en este caso como candidato a alcalde de Santa Tecla. Este jueves fue solicitado por el Tribunal Supremo Electoral el candidato a alcalde por el municipio de Santa Tecla, Henry Flores. Nosotros consideramos que las declaraciones de este magistrado no son acordes a su cargo como juez, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, y estamos pidiendo que sea apartado del proceso y tendría que ser otra instancia la que vería, digamos, la decisión para que esta audiencia se pueda realizar. El candidato mencionó que también llegaron para presentar una reacusación para que se separe de dicho proceso a el magistrado Julio Olivo. Hay cerca de 20 vallas en Santa Tecla, cada valla con un precio de más o menos 8 mil dólares. Ellos están diciendo que no tienen dinero, que el poder no se les ha dado, pero hay una inversión de miles de dólares que se está votando. En este caso el señor alcalde está utilizando recursos de todos los tecleños, recursos de los impuestos municipales para una propaganda adelantada. La campaña adelantada ha solicitado incluso 7 millones de dólares en concepto de préstamo y de titularización. Es dinero que es obvio que le va a servir para la campaña electoral, pero en este caso el Tribunal Supremo Electoral no hace absolutamente nada. Igual el alcalde de San Salvador ha solicitado un préstamo de 30 millones de dólares. Hay vallas de ambos alcaldes por toda la zona metropolitana y el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados no hacen absolutamente nada. Flores señaló que pondrán una contrademanda al actual Edil Roberto Dawison por realizar campaña política adelantada. Se instala la audiencia con un tribunal imparcial. En este caso consideramos que el tribunal no es imparcial por cuanto está un magistrado que públicamente ha dicho que es opositor al gobierno y por ende a todos sus candidatos a diputados y a alcaldes. En ese sentido, en base a la ley de procedimientos administrativos, venimos a presentar un escrito solicitando la separación o recusación de este magistrado para que se nombre uno, el suplente de él, si se quiere, o otro suplente, para que sea un proceso limpio y transparente, que sabemos que no va a prosperar porque ya lo dijo el licenciado Flores, es un proceso que nació muerto. Asimismo, el representante legal explicó cómo será el proceso para separar al magistrado Julio Olivo. El aspirante alcalde por la comuna tecleña espera que esta situación no afecte su candidatura para los comicios del 2020, informó para ITV, Griselda Marroquín.